En este video, alguien decidió empeñarse en robarme mi tanque de guerra y mi Volkswagen modificada. Ese merece más que un regalo de mi parte, pero mientras tanto vaya agarrando ahí. Me imagino que esa camioneta es de él, pero ya ese es suya, se la puede llevar. Si tú me das ese tanquecito, yo puedo que considere dejarte ahí libre. Pero para mala suerte de esa persona, ustedes saben que nosotros nunca nos dejamos faltar respeto. En ocasiones sí me lo han llegado a faltar, pero esa persona se han arrepentido. Y justamente eso es lo que va a pasar con el violento, ya que así se llama quien se robó mi tanque de guerra y mi Volkswagen. Porque para su mala suerte, tanto el tanque como la camioneta tienen GPS. Así que suscríbase todo el mundo y los dejo con el video. Gente, si ustedes me ven así arrodillado, no es por nada malo. Solo que le estoy pidiendo paciencia a papá Dios. Porque lo último que a nosotros no hicieron, lo hicieron con malicia. Y ustedes más que nadie me conocen, que cuando alguien me trata con malicia, yo lo trato con el triple de malicia para atrás. Y por esa misma situación es que ustedes me ven pidiéndole paciencia a papá Dios porque no quiero cometer un error. Ustedes recuerdan lo que sucedió con el violento y con el viejo, que nosotros confiamos nuevamente en una persona, supuestamente por su edad. Pero ya comprobamos que ni siquiera los viejos se salvan de ser traicioneros. Para nuestra sorpresa, el viejo al que nosotros le perdonamos la vida, no vendió. Yo no sé en qué momento, en qué instante, en qué segundo tú te le despegaste. Pero a él le dio tiempo a explicarme que tú venías para acá y todo el plan que tú tenías contra mí. Y no fue solamente que no vendió, sino que también se quedó con uno de mis vehículos. Prácticamente a él le pagaron el favor de haberme vendido quitándome un vehículo, la Volkswagen de los años 70 que nosotros modificamos. Le pusimos un V8 super cargado. Y si nosotros tenés ni siquiera un día con ese proyecto, me lo quitaron para dárselo el viejo como agradecimiento por entregarme al violento. Y como ustedes saben que el ser humano nunca se conforma, no se conformaron con haberme quitado ese proyecto y también me quitaron el tanque de guerra. Y por eso mismo que nosotros estamos aquí hoy, porque esa situación no se va a quedar así. Y este que ustedes ven aquí es mi hermano y vino preparado con un par de cositas de espalda, porque vamos a recuperar mi tanque de guerra y mi Volkswagen también. Porque para la mala suerte de ellos, tanto el tanque de guerra como la Volkswagen tienen GPS. Y yo quiero que sea tu bro que me diga por dónde empezamos, a quién le quitamos qué primero. ¿Vamos para donde el viejo y le quitamos la Volkswagen o empezamos con el tanque de guerra de una vez? Bro, vamos esto por partes. Yo sé que al que hay que caerle primero al viejo. Él fue el primero en traicionar a ti, el primero que le vamos a dar. Al parecer tú me leíte la mente, porque estamos totalmente de acuerdo. Yo también quería empezar con el viejo, al viejo el que más rabia yo le tengo, si tú supieras. Tranquilo, que yo traje algo preparado específicamente para él. Así es que me gusta, tú eres un hombre preparado y mira en lo que vamos a andar hoy. Para los que no la conocen, permítanme presentársela. Esta viene siendo mi camionetica de drift. Este proyecto no hace mucho que lo modificamos. No, todavía no le hemos sacado el 100% de provecho. Pero como mi hermano es amante al drift y él me va a ayudar en esta situación, decidí que no vayamos en ella, porque cuando le quitemos mi camioneta al viejo, yo me voy en mi Volkswagen y él continúa la travesía en ETA. Porque él, si no en un proyecto de drift, no anda. A él nada más le gusta andar de lado, en todos los lados. No importa que esté en una misión, que esté corriendo, que esté en la calle, que lo estén persiguiendo, haciendo drift todo el tiempo. Pero mi brother, vamos a arrancar de aquí, antes de que ese viejo se nos escape. Porque yo tengo la primera ubicación donde posiblemente se encuentre el viejo con mi Volkswagen. Y agárrate bien, porque andamos en un proyecto de drift. Y yo quiero saber qué él me va a decir el viejo en esta vuelta. Si él me va a saltar con otra excusa, o si va a pensar que me había engañado ese. Porque él me engañó una. Pero si me dejo engañar de nuevo del viejo, el malo no es él. El malo en realidad soy yo. Pero nada, como este proyecto de drift, yo todavía no me lo he disfrutado ni en un 10% después de que lo armé. De camino a donde el GPS me está guiando, lo vamos a probar haciendo drift. Así que mi brother, agárrate, pero fuerte, porque tú sabes que yo soy un loco y nos fuimos. Viste que lo que es mi loco, que yo lo que soy un malo. Pero ya está bueno de hacer drift porque estamos llegando a la ubicación donde supuestamente está el viejo. Y según el GPS, es aquí a la derecha, al fondo de la calle. Bro, ¿tú crees que deberíamos ir directamente o tú entiendes que eso podría ser una trampa? ¿Y cómo va a ser una trampa si ellos no saben que ese vehículo tiene GPS? Tú tienes razón, mi loco. En verdad yo no sé cuál es el miedo mío. Nosotros tenemos que caerle y no importa quién esté ahí. Ojalá y se encuentre el presidente. Va encañonado también. Tú el que tú veas por ese perímetro, apeate con tu armamento agarrado y tú el mundazo con la mano arriba. Ojalá se encuentre en su tío, su sobrino, su nieto, su tataranieto. No tenemos piedad con nadie. Ahí todo el mundo se va a arrodillar y va a levantar la mano. Bá, Álvaro. Tú me vas a decir algo que yo sé. Yo vine a computar para eso. Bá, Álvaro. Así mismo, bro. El vino preparado para eso. Porque el que no hace una la tiene que pagar 47 veces para atrás. Y ese viejo nos la puso difícil. Si no hubiese sido por él, nosotros ni perdemos el tanque de guerra, ni perdemos la Volkswagen y ni pasamos esa vergüenza que pasamos cuando me tenían secuestrado. Así que vamos a devolvérsela para atrás y vamos a llegar a Flow Tokyo Drift. De laito. Preparado, bro, que no sabemos en qué parte puede ser el viejo. Ey, no, no, no. Mejor voy suavecito porque hay mucha casa por aquí. Vigila bien para todos los lados. Donde sea que tú veas un viejo, mi vehículo, lo que sea. Ahí es que está. Esto por aquí está... No, no, míralo aquí. Ah, pero es un malo. Él la está lavando. Encañona, lo de una vez. Vamos, vamos allá. Así era que quería encontrarte, bendito viejo. Así era que quería encontrarte. Así era que quería encontrarte. Cuidado si te... Ay, así mismo, así mismo. Mano arriba, no te me mueva para que no nos explotemos todito aquí. Ay, pero ¿y cuál es la necesidad de encañonar a un viejito con una bazooka? ¿Cuál es la necesidad de encañonar a un viejito con una bazooka? Usted se atreve, charlatán, a decir que cuál es la necesidad de encañonarlo con una bazooka. No me haga darle otro golpe que a tan mal me siento por golpe un viejo. Pero es que usted no merece piedad, usted no merece que lo traten como un anciano. Usted hay que tratarlo como un delincuente porque eso es lo que usted... Lo que yo me pregunto es qué es lo que usted hace de que lavando este vehículo como si ese vehículo fuese suyo. Lo que yo no sé es que tú haces aquí reclamándolo porque tú viste que ese vehículo a usted se lo quitaron para dámelo a mí. Ojo, hielo, este charlatanazo que yo hago aquí reclamándolo. Y ese vehículo no fue con mi propia mano que yo lo armé. Ese motor que está aquí, que parece un pasajero, fui yo que se lo puse sudando. Fue mi sudor que se derramó para poder lograr que este proyecto esté en esa condición. Y tú me dices que qué yo hago aquí reclamándolo, viejo de... Ay, Dios mío, no me haga ofenderlo porque en verdad me siento mal conmigo mismo. Le he dado dos trompones ya y mi interior me dice tú no eres así. Pero que me dan ganas de tráyalo. Ay, no, tú no puedes hacerle eso a un viejo. Si tú me traes, ya tú no vas para el cielo. Si yo lo he traído, yo no voy para el cielo. Yo no quiero tráyalo. Yo estoy loco de que al hermano mío se le zafiumba a su caso. No, pues mira, esto lo podemos resolver tranquilito. Si usted quiere, vamos allá, hablamos con el violento y hablamos con él a ver si te paga tu vehículo. Que vamos allá, hablamos con el violento a ver si él me paga mi vehículo. Y usted cree que usted me va a atender dos trampas. Ya me atendió una y cree que me va a atender otra. Ema, guarda eso, bro, saque el arma secreta. Dale un par de fuetazos para que él vea. Usted va a aprender a repetar hoy, viejo charlatán. Dale con el salami, dale, dale, dale con el salami. Dale con el salami. Dale dos más. Dale otro más. Dale otro con el salami. Viejo, viejo charlatán, ya. Ey, ya, tú sabes que... Ya, ya, barbarazo. Es un salami como de 10 libras, abusador. Entonces usted va a seguir como que yo soy un estúpido, que me va a atender otra trampa. Para que vamos a hablar con el violento, para que allá me esperen con 50 tigres armados. Me empaqueten y yo vuelvo a estar secuestrado otra vez. Ey, no, 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 no. ¿Cómo que él se va a secuestrar? Es para que te empague tu vehículo. Y así tú me lo dejes porque me gusta mucho ese vehículo. A él le gusta mucho ese vehículo, ¿verdad? Porque es de los años 70 para allá, de los años suyos. Está modificado, tiene un motor pimpeado que se lo puse yo mismo. Y le gusta mucho. Dale otro con el salami. Dale otro. Charlatán. Le gusta mucho. Un vehículo que a mí me lo quitaron, que yo lo armé con mi propio sudor. Y usted viene y se lo goza por simplemente chivatearme, por tirarme para adelante, por tenderme una trampa. Ya usted se lo merece, ¿verdad? Porque ese vehículo usted no lo trabajó. Usted solamente le puso la situación fácil al violento para que me secuestre y por eso fue que se lo dieron. ¿Pero usted ha trabajado ese vehículo, acaso? Y en realidad ni me responda porque ya no quiero escucharlo. A mí me pasa eso de que me traicionan por estar dando segundas oportunidades y la oportunidad de a usted se le acabaron. Aquí no vamos a hablar con ningún violento. Yo me voy a llevar mi vehículo y a usted le tenemos un destino ahora. En realidad no le va a ir peor porque tú un ancianito y a los mayores yo lo respeto. Bueno, espérate. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo que no me va a ir peor? ¿Qué tú me quieres hacer? ¿Qué yo le quiero hacer? No. ¿Qué le voy a hacer? Y dale otro salamazo más para que no pregunte. Dale otro. Dale otro. Dale otro. Ahí. ¿Qué? Espérate. ¿De qué? Viejo charlatán, sinvergüenza, traicionero, mentiroso, ladrón. No me te decís, Dios mío. Esto yo lo hago por necesidad. Pero si a eso vamos, yo también tengo mi necesidad. Y a mí usted no me ve traicionando a nadie ni robándole lo del otro. Cuando yo le hago algo a una persona es porque ya me ha hecho el triple para atrás. Y si a usted le estamos dando con este salami y casi le damos con una bazooka, es porque ya usted se lo ganó, ya que por su culpa yo casi pierdo la vida. Y no solo que casi pierdo la vida, sino que también perdí un tanque de guerra que cuesta más de sabradio cuánto. 20, 30 millones de dólares. ¿Cuánto es que cueste ese tanque de guerra? Ajá, le di un mareo cuando escuchó cuánto cuesta. Así mismo. Y eso lo perdí yo por su culpa. Apare ese día ahí rápido. Y cuando se pare, dale otro con el salami. Ahí. Espere. Dale. Dale otro. Vámonos de aquí, viejo, que yo sé lo que voy a hacer con usted. Vuelvo y les repito. No le va a ir peor porque usted es un anciano. Y con toy toy la malicia que tiene, repeto eso. Porque usted podría prácticamente ser mi abuelo. Aunque no me gustaría ni en una película que usted fuese mi abuelo. Porque si tuviésemos la misma sangre, a los 30 ya mi cabeza estaría así como la suya. Esa calva se le veía a distancia, que se la dejaron su antepasado de herencia. Pero no estamos deviando del tema. El tema es que a usted yo no le doy un vaso caso porque es un anciano. Pero el destino que a usted le espera yo creo que es peor. Vámonos. Vámonos, brother. Vete en el proyecto de Drift. Yo me monto aquí con él. Venga, súbase. Ah, pero... Dale otro salamazo que él está como lento. Dale otro. Súbase rápido. Súbase rápido en el vehículo. Vamos allá. Venga acá, viejo charlatán sinvergüenza. Bro, ¿tú me preparaste lo que yo te dije? Claro que sí, eso está ready ya. No me iré, viejo. Para su mala suerte, el destino suyo ya está preparado y usted va a ver cuál es. No me hagas esto, mano. Me está matando la ansiedad. ¿Cuál es mi destino que tú vas a hacer conmigo? Usted sabe que el que la hace, la paga. Calcule todo lo que usted ha hecho en los últimos días y piense qué podríamos nosotros hacerle para que usted pague lo que hizo. No, porque si vamos a eso, entonces tú me vas a matar. Porque es bueno que usted sabe más o menos lo que le toca. No le toca eso específicamente porque vuelvo y repito, respeto a los mayores. Yo no me sentiría bien decocotando a un anciano. Pero lo que le toca es para salir de usted, para no verlo de nuevo. Pero por lo menos déjame depender de mi nieta que estaba así de verdad, por favor. Espérese, ¿qué fue lo que usted dijo? Que lo deje de pedirse de su nieta. ¿Y usted cree que yo me chupo lo dejo? ¿Usted me ve a mí con una paleta en la boca como que yo soy un niño? La vez que me vendió fue así mismo. Dije que se iba a despedir de su nieta y al final terminó llamando al violento. Y yo voy a caer lo mismo dos veces. ¿De verdad usted me cree tan estúpido? No, no es que se cree estúpido esta vez de verdad. Y yo no sé lo que vaya a pasar conmigo para yo poder llamar a mi nieta. Bueno, por lo que sea que a usted le vaya a suceder, le va a suceder sin hablar con su nieta porque aquí no vamos a caer en ese gancho de nuevo. ¿Usted ve ese barquito que está ahí? ¿Le gusta? Es un clásico, está bonito, bonito. Y es madera. Ah, sí, mira, qué bueno que le guste madera. Estilo antiguo como usted, que es un viejo como de 90 años. ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 96, pero parezco de 15. De 15 parece esa calva que está nuevecita de paquete, brillando. Recuerda que no me falte el respeto. Yo soy cara seca y peleo. ¡Ey, ey! No, no, viejo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? ¡Oh, oh! Ajá, pero mire, el C4 Padame. ¿Usted quiere que saquemos el salami de nuevo? ¡Ay, no, no, no! El salami no. Ah, pues mejor te sé quieto y vamos allá. Ah, pues mire, lo sacó sin yo decirle ni siquiera. Vamos allá, caminando para el barco. Vamos, rápido. Dele gracias a Dios que yo decidí este final para usted. Y el final va a ser mandalo en ese barco hasta donde llegue. Y ojalá y se encuentren en una isla por ahí que llegue a otra ciudad, a otro país. Y luego hace de esa manera por mi buen corazón. Pero a usted lo que le sale es un bazucazo en realidad. Vaya y suba en ese bote que ese hombre está contratado para llevarlo lo más lejos posible a un lugar que usted no pueda regresar. Y recuerde cada vez que usted se despierte, donde sea que llegue, si es que quedan vivos, no solo como un tiburón por ahí. Que usted está vivo gracias a mí porque yo le perdoné la vida. Así que nada, brother. Ya tú sabes, ese trabajo está pago, que ese hombre no regrese a esta ciudad. Porque si ese hombre vuelve, si yo me encuentro con ese tigre de nuevo por ahí en la calle, a ti es que te voy a salir a buscar. Y ojo, no lo deje llamar, que no use el teléfono. Bueno, desde que ustedes cojan alta mal, la señal se va ahí. Pero está pendiente que no se comunique con nadie. Dígame si entendió, caballero. Y si va a hacer cada una de las cosas que le pedí. Perfecto, tú ves. Así me gusta. Dale para allá, bro. Llévame ese viejo lejos de aquí, de esta ciudad, que no quiero verlo. Vamos. Que por culpa dele que yo estoy así como estoy. Así mismo se me cuidan. Hablamos el martes las semanas. Pero esa lancha corre, brother. Esa vaina anda duro. Ya mira, ya van casi en alta mal. Yo busqué una lancha rápida para salir rápido de él. Tíralo un vasucaso para que él vea. Tíralo un vasucaso para que le pase por arriba. Así, para que él sepa que si vuelve le va peor. Ay, mi madre. Así mismo, nítido. Vámonos, vámonos. Ya el viejo está tan lejos que ni siquiera se ve de aquí. Pero le tiramos un vasucaso para que lo escuche detrás de él. Y sepa que si se devuelve, no le va a ir bien. Pero ven acá. ¿Y para dónde que esto te está subiendo? Ahora es que viene lo difícil y tenemos que hablar para saber cómo lo vamos a hacer. Porque ya salimos del viejo y recuperamos la Volkswagen. Pero lo siguiente es encontrar el tanque de guerra. Y por el simple hecho de ellos tener el tanque de guerra en sus manos, estamos en peligro. Bro, nosotros tenemos el momento necesario para combatir contra ellos. Pero si esa gente se entera que vamos para allá y nos esperan con el tanque, no hay forma de salvarse. No, bro. Eso yo lo tengo claro. Que si esos tigres nos esperan con el tanque de guerra, nos van a decocotar. Pero el punto es que ellos no saben que nosotros vamos. Y tampoco saben que ese tanque de guerra tiene GPS. Entonces, ¿qué tú propones? Lo mejor es infiltrarnos. Que nos metemos de manera silenciosa y nos infiltramos con su gente. Que él piense que somos uno de ellos. Ey, esa idea está buena. Creo que podemos hacerlo así. Infiltrarnos, quitarle la ropa a alguno de ellos. Prácticamente meclarnos con su propia gente. Y en el momento que él no se lo espere, ¡pam! Le damos el golpe. Lo decocotamos y nos llevamos el tanque de guerra y se corona a la vuelta. No, pues no se diga mami, brother. En realidad, ese vehículo ya él lo conoce. Lo mejor es que lo dejemos ahí mismo donde está parado con la puerta a trancar con seguro. Y nos vayamos en este proyecto de drift. Que él ni siquiera tiene idea de que existe. Le llegamos de sorpresa. Tratamos de colarnos por detrás. Quitarle la ropa a una de su gente. Y nos infiltramos entre ellos. Es el plan. Así que lo vamos a hacer. Pero hay que tener cuidado. Porque si no descubren, hasta ahí llegamos. Tranquilo, vámonos. Que si no descubren, le damos el salami. Con el salami. ¿Tú crees que ese salami es oponente para un tanque de guerra? Él funcionó con el viejo. Pero con un tanque de guerra nos convierten a nosotros en un salami. Vámonos de aquí. Vamos a trabajar rápido. A ese tanque de guerra no le quedan 10 minutos fuera de mi mano. Tiene que volver a mi poder rápido. Y según el GPS, el tanque de guerra está en la misma casa a la que nos llevó el viejo el día que nos tendieron la trampa. Entonces vamos para allá. Pero esa casa tiene algo bueno. Y es que por ahí hay una siembra. No sé si es de uva. Eso parece un viñedo. Y por ahí no podemos colar de manera fácil. Infiltrarnos sin que nos vean. Pero tenemos que hacer la cosa bien y con cuidado. Porque si algo sale mal, fácilmente hasta ahí llegamos. Y ese puede ser nuestro último día con vida. Y por esa misma razón es que antes de que algo pueda suceder, yo me voy a gozar mi proyectico de drift de camino. Yo no sé cómo mi hermano se atreve a decir que él es mejor que yo haciendo drift. Y miren cómo es que yo ando de lado, subiéndome en la acera, haciendo 360. Andamos en verdad desacatados. Y si le soy sincero, a mí en realidad me gusta la aceleración. Pero el drift es demasiado divertido. Miren lo chévere que he bajado por una calle. Con la rueda de atrás casi pegando de la acera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Salió mal, pero estamos bien. Chocamos con un pote de luz, pero ese es parte del proceso. Bárbaro, y así tú dices que tú eres mejor que yo. Casi te le llevo a la luz al vecindario. Bárbaro, yo me le voy a llevar a la luz al vecindario porque choqué con un potecito de luz. Y eso fue todo calculado, bro. Era para frenar. Brother, prepárate porque estamos a dos esquinas de donde están esa gente. Y desde que lleguemos nos vamos a infiltrar por los matorrales. Tranquilo, que yo estoy ready de que nací. ¿Tú estás ready de que nací? No es nada más decirlo. Tienes que demostrarlo. Y creo que estamos llegando. Sí, 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 mira. Este es el viñedo que yo te dije. Creo que lo mejor es que nos desmontemos aquí mismito y nos vayamos toda esa zona caminando. Porque eso que se ve allá arriba, usted es la casa donde ellos están. ¿Para qué el vehículo viene y vámonos por aquí? No, pero tranquilo, que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Porque si dejamos este vehículo en la calle puede ser sospechoso. Yo lo voy a meter por aquí, tranquilito. Uf, ven. Dale, vamos allá, vamos allá de una vez. No perdamos tiempo. Sígueme, sígueme. Sígueme por aquí. Sí, esta misma es la casa. Esta mismita es la casa. Yo recuerdo cuando me secuestran que me llevaron por una zona así mismo. Pero esa se encuentra de aquel lado de la casa. Y de este lado, todavía más grande. Todo esto que tú estás viendo, bro, de una siembra de uva. Ese tigre tiene un viñedo en su casa. Lo chévere es que al esto ser tan grande, ellos no lo vigilan. Esto es demasiado enorme. Pero nosotros somos especialistas buscándole el punto débil a cada cosa. Y el punto débil de esa casa es este viñedo. Porque este caminito nos lleva directamente a donde ellos se encuentran y a donde el GPS marca que está mi tanque de guerra. Lo que nosotros tenemos que hacer tiene que salirnos sin tirar ni siquiera un solo disparo. Porque en el momento que disparamos se va a poner todo el mundazo abucano. Yo también voy a sacar mi pitola, pero vamos a tratar de que no se nos safe ni un solo tiro. Si nos logramos acercar de los seguridad, yo conozco una técnica para darle un solo golpe, que caigan secos. Pero recuerda que la pitola va a ser la última opción. Como última opción ya que nuestra vida corra peligro, ahí sí la utilizamos. Vamos allá. Le estoy dando estos detalles a mi hermano porque ustedes lo conocen. No sé si recuerdan lo que pasó con el alcalde. No, no, Charlie, perdóname. ¡Ay! ¡Loco! ¿Qué tú hiciste? Muerto el perro, se acabó la rabia. Este tigre tiene el gatillo caliente de verdad, güey. Estamos llegando. Espérate, espérate, espérate. Lento, lento. Veo una moto ahí. No sé qué hace esa moto ahí, pero tiene que ser de alguno de los seguridad. Ya estamos llegando a la casa y por aquí la vaina se complica. Vamos con cuidado, mi brother, porque ya entramos en la zona de la casa y esa gente fácilmente no empaquetan aquí. No veo nada. Esto está vacío, loco. Esto está vacío. Por aquí no hay nadie. Ay, Dios mío. Ustedes se imaginan que el tanque de guerra esté solo, que no tengamos ni que pelear con nadie. Que no se encuentre ni el violento, ni los seguridad. Y que el tanque de guerra esté parado solito. Nos lo llevamos y... No, espérate, espérate, espérate. A ver. Mira, mira. Tú lo ves ese que está ahí arriba. Tú lo estás viendo, ¿verdad? Tiene un AK-47 en la mano. Bueno, hay que tener cuidado. Ese gente está bien armado. ¿Y tú crees que yo estoy preocupado porque ellos estén bien armados? Yo estoy preocupado porque no le puedo dar un plomazo a ese que está ahí asando batata. Porque si le doy un plomazo ahí, mimito, se dañó el plan. Pero nada, vamos a tratar de llegarle de espalda. Ven, vamos por aquí, ven, ven, ven. No te dejes ver con cuidadito. Ven, 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 ven. Seguimos avanzando ahí, mi madre, loco. Que no nos vea ese pana. Ven, vamos con cuidadito de que ese no nos vea. Caminando suavecito. 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 Ahí se movió, se movió, se movió. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Pégate para acá que no nos vea, brother. Que si no ven, se acabó la vaina ahí mismo. Lo escucho caminando. Pero ven, ven, ven. Venga, avanza, avanza. Acelera un poco, acelera un poco. Ay, Dios mío. No te muevas. Ay, Dios mío. Mi madre no va a encontrar. No, no. Pero ya si ese pana me ve, le voy a dar un solo plomazo porque yo no me voy a dejar matar. Ok, 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 ok. No nos vio, no nos vio. No nos vio, no nos vio. Ven, ven, ven. Que no nos vio, loco. ¿Qué? Qué bendito suto. Falsa alarma. No, brother. Que están patrullando. Está difícil la cosa. Está en el movimiento. Va a estar medio complicado eliminar uno de esos guardias porque ahora son dos. Sin que los demás se den cuenta. Va a estar difícil. Brother, la tenemos difícil porque ahora son dos guardias. Hay que aprovechar en una que se queden quietos o que vayan a una zona que no nos vean y meternos para la casa. Tranquilo, que en algún momento ellos se van a descuidar. ¿Tú crees que se vayan a descuidar, loco? Ahora mismo la tenemos difícil. Dios mío, brother. Qué tentación, gente, de darle un plomazo. Ay, están descuidados. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a saltar este muro. Tú le vas de un puestazo a uno, yo le voy de un puestazo a otro. Coger de la derecha. Ready. Dale, yo le doy el de la derecha y tú le doy el de la izquierda. No, pues vamos allá, ven, vámonos. Corre, corre. Ahí está. Ven acá. Corre, quítale la ropa, quítale la ropa. Lo logramos, mi loco. Ahora estamos infiltrados ya. Lo que tenemos es mover estos cuerpos de aquí rápido para que no sepan lo que nosotros hicimos. Agarra ese y yo agarro este. Corre, corre. Vámonos, ven, ven, ven. Vamos a tirarlo para acá atrás. Corre, corre. Ahí, mi madre, gente. Estamos infiltrados. Ahora mismo estamos con la misma ropa que utilizan esa gente. Deben, tíralo aquí al lado del motor. Ahí se quedan. Tira el otro, tira el otro. Corre. Ahí vamos. Nosotros andamos patrullando con arma en la mano y de todo. Nadie se puede sospechar nada porque nosotros somos parte de la seguridad de esta casa. Nadie sabe quiénes somos, pero hay que tener cuidado. Al parecer esos dos tigres estaban encargados de cuidar esta zona de aquí atrás porque ellos nada más estaban pasillando de aquí para allá y de allá para acá. Vamos a tratar de avanzar para donde está el tanque de guerra, pero si nos preguntan que por qué nosotros no estamos cuidando el puerto que nos encargaron, hay que decirle cualquier historia, pero algo que se la crean. En el peor de los casos, si a uno de los dos nos llegan a descubrir, nada más hay que hablar por radio y avisarle al otro que el plan se jodió y salvémonos como podamos. Pero claro que nos vamos a dividir, brother, porque si andamos juntos, vamos a llamar sopecha. Tú vas ahí después de que yo avance y trata de posicionarte en un lado donde tú tengas visión de todo el mundo. Por si acaso me llegan a descubrir a mí, tú me protejas. Y si a ti te llegan a descubrir, tú me indicas por radio y bueno, para yo saber cuál tú eres, tú trata de darme una señal que yo sepa quién eres tú y salvarte. Porque segurito que tienen que haber un montón de tigres más vetidos como nosotros, que fue lo que me agarraron el día que me secuestran. Oh, oh. Papi, yo no estoy solo. Pero venga, cabrón, delito. La calle del bajo mundo la controlo. Pero yo estoy rodeado, loco, y esta vaina. Así que ya tú sabes, bro, cualquier cosa me indica por radio y yo voy ahí avanzando porque ese tanque de guerra tenemos que recuperarlo hoy sí o sí. Vamos a avanzar por aquí con mucho cuidadito. No, no, gente, gente. Gente, miren al violento. Óyeme, yo no le doy un solo plomazo aquí para salir de ese tipo porque uno de esos seguridad me va a bregar. ¿Qué fue que él dijo? ¿De qué fue que él dijo? ¿Él está hablando? ¿Él está diciendo algo? ¿Qué fue que él habló? No, pero es que tengo media hora llamándole y no me da señales de vida. No entiendo por qué. Oye, lo que tú vas a hacer. Reúneme todo el equipo aquí. Ay, mi madre. Él está reuniendo, está reuniendo todos los seguridades. Déjame seguir como que estoy patrullando. Él está hablando de que no le dan señales de vida. No sé a qué se refiere, pero segurito que él está hablando del viejo. Brother, el pana acaba de convocar una reunión con toda su seguridad. Estaba hablando por teléfono. Al parecer alguien no le coge el teléfono y yo sospecho que él está hablando del viejo. Dale para la zona del garaje donde nosotros estábamos rápido. Que el pana dijo que se reúna todo el equipo. Al parecer va a decir algo y tú tienes que escuchar también. Y también tiene que estar ahí por si algo me pasa o por si no llegan a descubrir. Tranquilo, que yo estoy llegando por el frente. Ok, dale, dale. Acércate que yo vi para allá. Ellos están ahí reunidos ya. Imagino que sea él que llegó. Sí, sí. Creo que sí que sea mi hermano que llegó. Es el problema que aquí no sabemos quién es quién. Ay, mi madre. ¿Qué diré este hombre? Espérate, espérate. ¿Somos todos? No, pero aquí me falta gente. Aquí como que me falta uno. Ven acá. Ay, mi madre. ¿Qué falta uno? Ay, ven a ver dónde llegó. Creo que ese es mi hermano, gente. Bueno, ahora sí. Aquí está. Ahora que estamos completos, muchachores, tengo algo muy importante que decir. Ustedes saben que yo no soy un relajo. Ustedes me conocen bien ya a mí y todo. Tengo rato llamando al viejo. Y no me coge el teléfono, no me he podido comunicar con él. Y eso nunca pasa. Eso es la primera vez, es ahora. Y no sé por qué, pero algo como que me da la sopecha a mí de que al viejo le pasó algo. Porque eso no es normal. No puede ser. Y ustedes, más que nadie saben actualmente cuál es nuestro enemigo y el enemigo del viejo. No sé por qué, pero algo me dice que a las personas que le quitamos aquel tanque de guerra, ustedes lo conocen muy bien, le hizo algo al viejo. Y yo casi no me equivoco. Yo le prometí al viejo que lo iba a proteger con mi vida. Por eso yo todos los días le hacía una llamada. Y ese era el código de nosotros para confirmar que él estaba bien. Pero resulta que hoy, por amor al arte, así de que de la nada, ya él no me coge el teléfono. Y la persona que era dueño de ese tanque de guerra, la última vez que hablamos lo dejó muy en claro. Que eso no se iba a quedar así. Y si él le hizo eso al viejo, lo que yo me estoy imaginando, ¿qué nos asegura a nosotros? Que a nosotros no nos va a pasar lo mismo. Y por eso es que los tengo reunidos a todos aquí ahora. Porque si él le hizo algo al viejo, seguro tiene que estar de camino para acá. Yo le dije que yo tengo que estar de camino para acá y estoy al frente de él. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Tú, coge el tanque de guerra y ponlo apuntando para la entrada. Pero eso es ahora. ¿Qué coge el tanque? Espérate, espérate, espérate. Él me acaba de mandar a que coge el tanque de guerra y lo ponga apuntando para la entrada. Bro, delete tigre se la acaba de beber. Él eligió entre tantas personas específicamente al equivocado. Bro, se acaba de complicar el asunto. Al que él mandó a buscar el tanque de guerra fue a mí. No me puedo llevar el tanque de guerra porque no te voy a dejar aquí. Pero trata de buscar la manera de caparte de ir rápido. Dale para el tanque y nos fuimos. Qué problema, gente. Nosotros ahora mismo tenemos el tanque. Pero mi hermano, lamentando el caso, no está aquí. Yo no puedo irme solo porque si lo dejo y lo descubren, ustedes saben lo que va a suceder. Pero miren qué bonita es la vida. Lo que menos ese pana se imagina es que ahora mismo yo estoy montado en este tanque de guerra. Y que si no fuera porque mi hermano está en ese grupo, en ese preciso grupo al que yo estoy apuntando. Con una sola bala de este tanque de guerra hubiésemos terminado este problema. Pero nada, vamos a hacer lo que él me pidió. Él quiere que lo pongamos apuntando para esta entrada por si alguien viene. Vamos a dejar el tanque aquí. Es lo que mi hermano busca la manera de esa fase. Bro, llévate el tanque que lo creo que es capaz. Yo estoy por donde entramos. ¿Se te capate? No, no puede ser. Ok, ok, ok. Yo me lo llevo tranquilito, bro. De la cima mismo. Vete por ahí. Espérame que yo te voy a pasar a recoger. Y este grupito de personas se la acaban de beber. Hablamos el martes. Se me cuidan. Se me cuidan. Se me cuidan. Nos llevamos el tanque. Nos fuimos, nos fuimos. Vamos a recogerlo. ¿Dónde él está? Por aquí atrás fue que nosotros entramos. Déjame ver. ¿Dónde que él está, brother? No, loco. Aparece rápido, bro. ¿Dónde tú estás? Hablas rápido. ¿Dónde tú estás? Que no te veo. Bro, ¿qué tú hiciste? Tú me disparaste. Ellos siguen vivo. Me están cayendo atrás tres. Espérate. ¿Cómo? ¿Que siguen vivo? ¿Que te están persiguiendo tres? Brother, no te dejes agarrar de ninguna manera. Corre para el mismo lugar por donde entramos. Que yo estoy aquí. No te veo en ningún lado. Loco, pero ¿y cómo es posible que esa gente quedaron vivo después de Seba a su caso? Yo no veo a mi hermano. Ahí sí, lo veo, lo veo. Están disparando, están disparando. No puede ser, loco. Escucho disparo. Corre, llega, llega. Trata de llegar, bro. Trata de llegar. Trata de llegar. Corre, que tú puedes. Corre, corre, corre. No, lo abatieron, gente. Abatieron a mi hermano. No puede ser. No puede ser. Ustedes me la van a apagar. Ustedes me la van a apagar. No puede ser, loco. Abatí uno, pero el otro se escondió. No puede ser, gente. Abatí dos. Por este que está aquí al frente, es mi hermano. Ellos lo abatieron. Le entraron a balazo. No, no. Salieron más. Sí, salieron más. Salieron más. No, no, no. No, no. Me están disparando. Lo tienen, loco. No, 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 loco. Lo tienen. No le puedo dar a ese. Porque si le doy, también le voy a dar a mi hermano, brother. Qué bendita situación más complicada. Los que no tienen a mi hermano, no se salvan. Yo no entiendo cómo es posible que toda esa gente estaban en el mismo lado. Yo le di con el cañón de este tanque de guerra y quedaron vivos. No sé cómo eso fue posible. No hay manera. Espérate, mi hermano me habló. Me dijo que si me acerco, lo van a matar. Ellos me mandaron a decir que no me acerque. Pero mentira. Yo voy a hacer todo lo contrario. Le voy a subir por la montaña. Porque si yo dejo de que a mi hermano ha abandonado en esa casa, van a hacer lo que le dé la gana con él. Yo voy a ver si de verdad ellos son tan guapos. Cuando tengan este tanque de guerra de frente, para salvar su vida, van a tener que entregarme a mi hermano sí o sí. Oh, con que tú estabas infiltrado, entonces. ¿Cómo así, loco? Espérate, espérate. Es el violento que está hablando. Le quitó la estadio a mi hermano. Yo no puedo creer que tú también te salvaste. Si ese va a su caso, yo lo apunté directamente para donde ti. Recuerda que hierba mala nunca muere. Por suerte, yo estaba rodeado de toda la gente mía y me amortiguaron el impacto. Tú heriste varios de mi seguridad. Pero gracias a Dios, oye, por suerte, yo quedé vivo para poder quitármela con tu hermano. No, justo de eso te quería hablar, brother. Que yo le chancíe la vida al que tenía a mi hermano agarrado. Porque si le daba un cañonazo, mi hermano también se iba ahí. Pero recuerda que yo soy un loco. Ustedes tienen a mi hermano. Pero para que ustedes le hagan algo, mejor le doy yo un solo pepazo, aunque él también se vaya. Como ustedes son tan guapos, miren para acá, para la montaña. Lo que le espera. Miren para la montaña. Yo quiero que tú me indiques qué peor tú puedes hacerme a mí que lo que yo te pueda hacer en este momento con un tanque de guerra apuntándote a la cabeza. Tranquilo, que yo sé que tú no eres tan loco como paería a tu propia gente. Ahora mismo el que yo tengo aquí agarrado por el cuello es tu hermano. Gente, en realidad este tigre no es bruto. Él tiene razón. Yo no soy tan loco como paería a mi propia gente. Porque si doy un cañonazo ahí, mi hermano también se va ahí en el golpe. Pero una pregunta, brother. Tú nunca he escuchado que al lobo que se separa de la manada le va feo. ¿Y qué tú me estás intentando decir con eso? Aquí somos lobos, acá. Ustedes no son lobos, pero lamentando el caso hay uno de los tuyos que no está con la manada y ese la va a pagar. Lo siento por él. Oh, pero es que tú no estás consciente. Parece que tú no estás pensando en lo que tú estás haciendo. ¿Tú quieres que le hagas lo mismo a tu hermano ahora? Brother, yo estoy loco porque tú le hagas lo mismo a mi hermano. Tú no sabes que lo que a ti te tiene vivo ahora mismo es que tú tienes a mi hermano agarrado. Pero si tú le haces algo, ahí mismo se te acabó la garantía y el mismo de ti no te toca. Por lo que yo veo, tú estás muy alterado y nosotros aquí así no podemos negociar. Lo mejor es que yo me retire de aquí y cuidado si tú haces algo porque recuerda que hay a tu hermano que tengo empaquetado así. Güey, cuidado si te vas. Brother, no te vayas. Güey, no juegues con la suerte. No juegues. ¿En serio él se va a ir con mi hermano? Ay, Dios mío. Ay, papá Dios. Ay, Dios. ¿Por qué él tiene a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué eso hubiese sido un solo cañonazo y se acabó esto? No, yo no creo que él se va en ese vehículo, brother. Y este tanque de guerra, qué lentísimo. Yo no voy a poder caerle atrás de ninguna manera. Brother, trata de que a mi hermano no le pase nada. Trata de... Ah, te fuiste y déjate uno. Qué bueno que no caben todo. ¿Por qué se va a pagar todos los platos rotos? Mira, y él se fue por la montaña, brother. No puede ser, gente. No puedo dispararle al vehículo porque tienen a mi hermano. Gente, acaba de suceder algo que no esperábamos. Lamentando el caso, el plan no pudo darse como teníamos en mente y las cosas salieron demasiado mal. Porque ahora mismo mi hermano se encuentra en el poder del violento. Lo que sí le puedo asegurar es que si el violento le pone un solo dedo encima a mi hermano, se le va a complicar la vida. Él no es tan loco para hacerle daño. Yo sé que no. Así que déjenme en los comentarios de qué manera ustedes entienden que podríamos traer a mi hermano de vuelta y darle para abajo al violento. Suscríbanse porque voy a estar leyendo sus comentarios y la idea que más me convenza la vamos a desarrollar en el próximo video. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chua! ¡Acuétate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!